Me gustaría empezar un poco con lo básico, que es que nos expliques qué es un parto fisiológico. Un parto fisiológico es un parto en el que se respeta la fisiología. ¿Y qué implica esto? Pues que la mujer se pueda movilizar según sus necesidades y preferencias, que no haya ningún tipo de intervención por parte de los profesionales, que no haya ningún medicamento que pueda interferir esta fisiología, que el inicio haya sido espontáneo, que todo transcurra dentro de la normalidad. Es decir, pues un parto mamífero como debería ser de normal, digamos, sin intervención de ningún factor externo, básicamente. Que de hecho deberían ser la mayoría, ¿no? Hay una, Kemi Johnson, una comadrona del Reino Unido, que dice el parto debería ser un evento natural que a veces necesita de intervención médica, ¿no? No un evento médico que a veces pasa de forma natural. Por eso digo que es lo que debería ser en la mayoría de las ocasiones. De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 80% de las mujeres deberíamos ser consideradas de bajo riesgo al final del embarazo y, por lo tanto, todas nosotras podríamos dar a luz de forma fisiológica. Aunque, si miramos la realidad de nuestro contexto y las estadísticas y tal, es casi al revés la estadística, ¿no? Rara vez se ven partos fisiológicos en centros hospitalarios. Sí que se ven partos vaginales, pero no fisiológicos. Es muy difícil presenciar en una institución a día de hoy un parto sin ningún tipo de intervención y me refiero a que sin vías, sin monitores, sin una cama, sin ningún factor externo, ¿no? O sea, es muy difícil presenciar esto a día de hoy, cosa que debería ser, ya te digo, lo normal. Creo que hay muchas cosas, como lo que has comentado, la vía, tumbarte en una cama. Hay muchas mujeres que no piensan que es una intervención porque no se presenta como tal, ¿no? Se presenta como que, bueno, entras y te ponemos la vía. No se pregunta a veces y simplemente se hace por rutina, pero no entendemos que en realidad esto puede afectar a cómo se desarrolla tu parto, ¿verdad? Sí, es que algo tan simple como ponerte una vía, que parece una intervención totalmente inocua, es ponerte ya directamente en que te ponemos esto por si acaso. O sea, ya entras en la rueda del riesgo, el miedo, la medicalización por si, ¿no? Y en realidad no debería ser así. O sea, deberíamos atender los partos desde una mirada de confianza y normalidad porque un parto es un evento fisiológico en nuestra vida sexual y reproductiva. En la mayoría de los casos debería ser tratado desde la normalidad absoluta. Sí que hay cierto porcentaje de mujeres que necesitan intervenciones porque su embarazo es de alto riesgo o porque hay un factor que precisa intervención, ¿no? Pero la mayoría deberían ser tratados desde el respeto absoluto a esta fisiología y normalidad. Totalmente. Y eso pasa desde el punto de vista de la madre, pero desde el punto de vista del personal sanitario, ¿no? Que a veces es el por si acaso, pero no entendemos que ese por si acaso ya está influenciando cómo va a desarrollarse ese parto. Y lo que has dicho de la vía también es la libertad de movimiento, ¿no? Que aunque no quieras, ya tienes algo en tu mano, ya te sientes más como una paciente. Eres más consciente de algo que te molesta. Es algo muy simbólico. Entras en un hospital, ya eres paciente, ¿no? Y en realidad una usuaria que va a parir no debería ser paciente. O sea, es una usuaria sana, a diferencia de los demás usuarios que entran en urgencias, que son personas que tienen una patología, ¿no? Y claro, como entramos por el mismo lugar, pues se trata de la misma forma y no debería ser así. Totalmente. Y a veces estas pequeñas intervenciones ya a influenciar cómo se desarrolla y cómo te ves, ¿no? Al final el parto es un evento fisiológico, psicológico, emocional. Cuando estudias la carrera, quizá no se toca tanto la parte esta, ¿no? Sino que se va mucho más a ver a los riesgos, a lo que puede pasar. En cambio, la parte psicológica es súper importante, ¿no? Alguien que esté allí te diga, hey, que lo estás haciendo genial, puede cambiar la forma como se desarrolla tu parto. Sí, de hecho, ayer mismo salió publicado un estudio que nos decía que la parte emocional es determinante en los resultados del parto, ¿no? Que si tú vas con unas expectativas positivas del parto, es mucho más probable que tu parto, pues acaba siendo fisiológico y tienes más riesgo de acabar con una cesárea, ¿no? Porque el miedo es un factor muy determinante en un parto, ¿no? Un parto no es algo simplemente físico, sino que va mucho más allá de lo físico. Y como te comentaba, esto de la vía y algo tan simple también como el entrar y ponerte una bata de hospital, son cosas tan simbólicas que son intervenciones que nos convierten en pacientes enfermos, ¿no? Y, por ejemplo, esto de la bata, ¿no? Yo me formé en Reino Unido y trabajando allí, las unidades de bajo riesgo en el propio hospital decían, no des nunca una bata a una mujer que llega de parto porque realmente esto la convierte en paciente y esto ya te cambia. O sea, a nivel psicológico, que te den una bata y te pongan una vía, te están convirtiendo en paciente. Por lo tanto, tiene un impacto ya muy profundo en cómo tú vas a comportarte y a percibir este parto. Entonces decían que la mujer debía ir vestida como ella quisiera. El hecho tan simple y que parece tan inocuo como dar una bata de hospital, pues allí ya te están diciendo simbólicamente, mira, ya eres paciente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Michelle Oden dice que la primera intervención es salir de casa porque realmente en casa tienes tu espacio, puedes controlar mucho más, aunque venga una comadrona a ayudarte en este proceso. Pero cuando sales de casa, pues ya te estás dejando un poco en manos de otras personas, aunque si te preparas, ¿no? Y ahora hablaremos un poco más de todo lo que puedes hacer para conseguir un parto fisiológico en el hospital. Pero sí que hay muchas cosas que puedes hacer, pero estás ya dejando tu ambiente, dejando el espacio donde como mamíferas quizás te sientes más segura, ¿no? Y tienes más intimidad. ¡Gracias!